¡Pip! 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 Vela también por Manuel, por Fabián el Herrero, y por todos los que han ido a la guerra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! Esta mañana, vi a Nuestra Señora Incoba de Iría. ¡Repuño! ¡No es una broma! ¡Dios mío! ¡Estoy condenada! Escuchad todos. El 13 de octubre la Señora hará un gran milagro. Un milagro que todos podrán ver. ¡Mira! ¡Mira el sol! Un milagro que todos podrán ver. Un milagro que todos podrán ver. Un milagro que todos podrán ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 She was Oh my I've been With Sometimes And You Oh my 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 God